Tengo mi style, don't fuck around, tengo mi style Mi música en these jeans suena fine Tengo mi style, don't fuck around, tengo mi style Mi música en these jeans suena fine Tengo mi style, don't fuck around, tengo mi style Nos pierden, estamos controlando todo el área Si hablas de lírica, pa' ti yo tengo varias Soltamos letras con las rimas necesarias Tenemos ráfaga, que te pueden matar Los pierden, estamos controlando todo el área Si hablas de lírica, pa' ti yo tengo varias Soltamos letras con las rimas necesarias Tenemos ráfaga, don't fuck me scared and clunk Muchos raperitos no suenan fine Tus líricas baratas no valen ni un dime Los quieren, venimos de long time Los quieren, venimos de long time Tú no tienes flow, tú no tienes brillo Si yo vengo rapeando, desquietero en la pesillo Ahora por la fama, conquisté con cigarrillo Yo no te meto en mente porque tú eres un chiquillo Muchos raperitos no suenan fine Tus líricas baratas no valen ni un dime Los quieren, venimos de long time Los quieren, venimos de long time Tengo mucho tiempo en este y no me voy a dejar Aquello que te DJ no me quiera sonar Yo sigo tirando plena aquí en Panamá Yo soy el hijo de putón, no me pueden parar Dicen que si no les pago no me van a sonar Yo les llevo mis CD y los quieren botar Que si no pago dinero ellos me van a planchar Pero eso a mí me vale verga Tengo mi style Don't fuck around Tengo mi style Mi música en these streets suena fine Porque en esto vengo de long time Wild, wild, wild Tengo mi style Don't fuck around Tengo mi style Mi música en these streets suena fine Porque en esto vengo de long time Wild, 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 wild Los quieren estamos controlando todo el área Si hablas de lírica pa' ti yo tengo varias Soltamos letras con las rimas necesarias Tenemos la faga que te pueden matar Los quieren estamos controlando todo el área Si hablas de lírica pa' ti yo tengo varias Soltamos letras con las rimas necesarias Tenemos la faga Don't fuck me scared and cry Dayland time Dayland time We coming Valentine Doing rhymes Dayland time Dayland time We coming Valentine World time Dayland 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 time